Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de God of War Estoy aquí con Kratos, con Atreus Atreus Ahí, no lo encontraba Y, no sé, estábamos escapando del templo este Queremos volver a Milgar Pero, de momento, no sé cómo Esto hay que activarlo, eso seguro Vale, podemos continuar por este puente El cristal este no lo puedo quitar, porque si no creo que el puente desaparece Así que, avanzamos por aquí Hola Esto es para bajar Oye, fallado Pero hay que bajar por aquí No veo yo a Atreus muy convencido de eso Por aquí es por donde fui volado otra vez Ojo Potión de guerra, vale, es por aquí Es por aquí, o solo se podía bajar hasta aquí para eso Efectivamente, aquí solo se podía bajar a por esto O a lo mejor ahora, que esto ha subido No, no, yo creo que esto era simplemente para coger el coleccionable A mí que sí, claro Porque es que este es el sitio por el que bajamos No, no vamos a utilizar esto para subir No tendría ningún sentido Así que nos vamos a colocar aquí Y vamos a volver por donde realmente tenemos que volver Que es por aquí delante Sí, es por aquí Esto ya sí Claro, el ponco de arena es este de aquí Pero antes del ponco de arena Vamos a mirar esta sala de aquí Que recuerdo que estaba todo cerrado No estaba todo cerrado en esta sala Pues esto es Plata Sí, esto es plata Habría estado bien que hubiese sido el último coleccionable Que creo que llevo 5 o 6 Ya veremos si lo encuentro Por aquí Y recordáis esta sala Del cofre y tal Aquí no hay nada nuevo, ¿no? Un vistazo así Rápido, no hay nada Pues subimos ¡Hostias! Joder, me ha asustado Hola, buenas tardes Métele, métele, Adreus Venga tú ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Para! Dale, 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 dale Mierda Que eso explota ¡Bah! Me la he archivado Venga A puñetazo limpio Ya le he quitado mitad de vida Buena paliza, ¿eh? Buena paliza ¿Dónde está? Dale, dale, dale Atreus Vale, lo tenemos Lo tenemos Listo No, no te entiendo, amigo No te entiendo ¿Qué pasa? Pues eso yo No lo sé, la verdad Ida del lobo Invocación rúnica Invocó al lobo Espectral que se abalanzó Sobre los enemigos tres veces ¿Cómo? ¿Cómo invocación? Las invocaciones rúnicas Se pueden equipar El arco de guerra Eh, de garra La pestaña de armas Mantén pulsado cuadrado Para activar las invocaciones rúnicas Pero Mira, mira Invocó al lobo No sabía esto Esto es completamente nuevo Vas a ponerte En plan engreído Y a decirme Que no deberíamos Habernos metido Ya basta ¿Recuerdas la respuesta? Le he cortado el diálogo Sin querer, tío No sabía que iba a seguir hablando O que se iba a cortar el diálogo Por activar esto Eh Que hemos cometido Un terrible error Chico ¿Qué pone aquí? Que sepas que solo me hablas Cuando necesitas algo ¿Hay algo que quieras decirme? He dicho Que solo me hablas Cuando necesitas Que te traduzca algo Si mamá estuviera aquí Si tu madre siguiera con vida No estaríamos haciendo esto Atreus Vale Ha puesto mala cara Lógico También te digo ¿Qué estás haciendo ahí? Vámonos, ¿no? ¿O te vas a quedar ahí? Vale Antes de irnos Antes de irnos Eh Vamos a Terminar de investigar esto Porque creo que hay alguna zona En la que podemos atracar Y yo no he atracado ¿Y dónde es el poner este lado? Porque el otro sí que lo vimos O sea, yo pensaba que estaba todo cerrado Pero mira este huequecito Que tenemos aquí tan bonito Tan bueno Para colarnos Eso no sé lo que es Pero Supongo que voy a poder llegar hasta ahí A ver Por ahí atrás Por ahí atrás Es todo lo mismo Pero aquí es donde podemos atracar Sí, supongo que llegaremos Hasta la luz Eso Vale Santuario de los elfos De la luz Hola Hola He recuperado la hacha Demasiado pronto Voy a reventar a estos Y ahora me preocuparé De las vainas A ver Esto No voy a las dos Desde aquí En serio No voy a las dos Tío Es que no Ah, espérate Que hay otra Aquí arriba Espérate Que hay otra Aquí arriba Eh A ver ¿Esto qué hace? Está interesante esto Está claro Que la única forma De darle esto Es desde abajo Ya Voy a seguir Eh Puerta cerrada Hay una Pero no es la única vaina Que hay Esta está conectada Están conectadas Las tres estas, ¿no? Sí, supongo Sería lo normal No hay ninguna forma De que puedo darle Las tres, ¿verdad? No hay ninguna forma De que puedo darle Las tres Sí desde aquí arriba Pero no veo forma De subir ¿Cómo? No he llegado Porque he tardado En arrancar O Porque no puedes pasar Ah, sí, sí, sí Sí que puedes pasar Hola Ya Ya Me gusta eso De que te salga la experiencia Para indicarte como que Oye Que no hay más ¿Sabes? Esto montalo con calma Vale Esta puedo reventarla Pero no la otra Y esto entiendo Que lo que hace es No hace nada No hace nada ¿No? ¿Sube? ¿Por qué no sube? Vale Tengo que dejar eso ahí tirado Cojo esto Ahora Vale Ok Y ahora si la subo Me da tiempo de cruzar ¿No? Vale ¿Y esto es? No sé qué es ¿Eres un enemigo? Pero estoy dando ¿Para qué atreves? Dispare ¿Por qué no ha disparado, tío? Bueno Tendré que matar a los dos Recuperar a la chat Mierda Que me estoy equivocando De botones, tío Este es el nivel 4, ¿eh? Muy bien Te la comes Vale Y esto sigue estando aquí ¿Qué hago? Esto es ¿Qué? Polvo de reinos Sustancia sin forma encontrada Dentro de las rasgaduras del reino Usada para reforzar Las propiedades únicas De varios talismanes Vale Uno de 18 Vale Bueno, a ver Por el otro lado Se puede continuar Pero Claro Ahora mismo no puedo ir para allá Porque está cerrada la puerta Así que voy a tener que meter por acá Esto lo quita Perfecto Y ahora desde aquí arriba Así tengo ángulo para Meterle aquí a la triple ¿No? Ok No, 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 no Dime que puedo subir de vuelta Quería coger lo que había ahí arriba No saltar Mira, me voy a meter por aquí A ver si esto cierra el círculo O qué Y ahora si no Pues volveremos A ver Tenemos una, dos Una, dos, tres Vale Voy a dejar de disparar aquí Por disparar el hacha No Individual no está Ahí está Son tres Está claro que no hay forma De pillar las tres en fila Vale Esto hace cosas Ah bueno, ya está A ver, ya está Ya está, ¿no? ¿Puedo girar esto indefinidamente? Vale ¿Puedo girar esto indefinidamente? Y pillarlas No Era ahí, ¿eh? Era ahí Era ahí para pillar las tres, ¿eh? Vale Vamos a llevarlo hasta el tope Y de luego Colocarme bien Y Es Ahí Vale, bien jugado Cofrecito que nos saque Esto es Un amuleto de Basir Al esquivar el ataque En el último instante Se activa cambio de reino Que ralentiza temporalmente A los enemigos alrededor Si se mejora este objeto Aumenta la duración De cambio de reino Vale Sí Quizá le demos uso Vale, aquí no hay nada más, ¿no? Me puedo ir ¡Hostias! No, no había nada más Hasta que me ha salido Este señor delante Vale De nuevo Vamos a cruzar Hasta el otro lado Porque todavía No hemos terminado aquí Ahora Vamos a ir para allá Porque me he dejado Ese objeto ahí antes Que me he tirado sin querer Y luego vamos a ir A la parte derecha A ver qué es lo que hay Quería pillar esto No tirarme Botín de guerra Conjunto de hallazgos Completo Anda Mira que Y ahora Vamos a tener que entrar Vamos a tener que entrar Aquí Baja Vale Bajamos De nuevo De nuevo activamos esto Este que hay aquí a la derecha Supongo que será para ir La vuelta Pero Esto no lo hemos visto Hay campanas Las campanas No tienen ninguna letra Vale Tengo que ir descubriendo Esta es la EC Esta es la R Y la N C R No Debe haber alguna Esta Vale Si Está guapo Me gustan estos puzzles ¿Qué tenemos ahí? Otra manzana Perfecto Y aquí ahora sí Pues parece que hemos terminado Vámonos En la zona de esta De santuario Y yo diría que ya Con la barca No vamos a poder ver Nada más Yo diría que ahora sí Que está esto Y que nos podemos ir De alfa Vámonos Atreus Sí, de hecho Mirá Está eso cerrado Ya con la barca No puedo ir más Más a la derecha Pues Volvemos Encontraremos algún problema Antes de salir No creo No hemos reventado ya Al jefe De los elfos oscuros No creo que Vayamos a ver A nadie raro ahora No volveríamos Por aquí volvemos Entonces ¿Estaba en la luz? ¿Quién? Ya lo sabes No No estaba allí Tampoco es que te hubiera importado Que estuviera Vigila esa lengua Chico Hasta que acabe el viaje Uno de los dos Debe mantenerse centrado No confundas mi silencio Con falta de duelo Llora a tu manera Y yo lo haré A la mía Lo siento No sabía que No Lo entiendo No sabes Cómo soy Sé que no ha sido fácil En la luz Sentí pasar Solo un momento Si eso te sirve De algo Me alegro De saberlo De verdad Entonces ¿Volvemos a Midgar? ¿Nos enfrentamos Al aliento negro? ¿O hay algo más Por hacer en este reino? Hostia ¿Esto de las campanas Aquí es donde acabamos de estar? Bueno ¿Qué me decías de la guerra? En principio volvemos Atreos Vio el camino del guerrero Pero su guerra Consistía en seguir viviendo Enfrentarse sola A un mundo cruel ¿Y por eso pidió a Sindri y Brock Que le hicieran el hacha? Tenía la fuerza Para plantir un arma así Y la sabiduría Para usarla Para hacer el bien Se encomendó A proteger A los más débiles ¿Entonces ¿Ayudaría a los elfos? No De vuelta ¿Y habéis estado ocupados? Que observado Soy famoso Por mi atención al detalle Parece que os estáis preparando Para un viaje muy largo Sí Por eso voy a hacer una paradita En Itgar Hay un templo abandonado Que un enano amigo mío Convirtió en su almacén personal Está lleno de tesoros De toda clase Que reunió Durante sus viajes Por los reinos ¿A través de los reinos? ¿A cuáles fue? ¿Qué recogió? Fafnir era un coleccionista Agresivo Llamémoslo así De artilugios mágicos Cuantos más tenía Más deseaba Ningún reino Le parecía peligroso Ninguna reliquia arriesgada Incluso Se aventuró en Nifelheim Para buscar una piedra de afilar Sería una buena piedra de afilar ¿A dónde va esta historia? Ahora lo verás Resulta que tengo Una piedra de acceso Al almacén de Fafnir Quizás encontréis Algo útil allí Bien Gracias Indri No las merece Ah Y Si encontráis la piedra de afilar Pues Sería estupendo Que me la trajerais Vale Hostia Tienes objetos perdidos Si te dejas en el campo de batalla ¿Cómo objetos perdidos? Emblema isquirito de valor No entiendo ¿Cómo que me he dejado esto? No Sinceramente no sé a qué se refería con eso Igual es un objeto que yo no he cogido Voy a pensar que es un objeto que yo no he cogido En combate Que lo ha soltado algún enemigo Y yo no lo he cogido por lo que sea Vale ¿Los talismanes estos qué? ¿Los talismanes estos cómo funcionan? ¿Hay que equiparlos solo? ¿O qué? Creo que sí Creo que esto se equipa en algún sitio ¿No? ¿La armadura se equipa? Ah mira aquí Tenemos ahora puesto el de Suerte de las edades ¿Qué hace? 8 en defensa 12 en suerte El amuleto de Basir Bueno aparte de Efecto pasivo No este no tiene efecto pasivo Pero este sí tiene efecto pasivo Defensa 4 y te ayuda a 6 Y tiene el efecto pasivo de Sí que si esquivas en el último instante Se activa cambio de reino Que ralentiza a los enemigos No lo vamos a poner Venga le vamos a dar una oportunidad ¿Tiene más habilidades como hoy de puntos? Hay puntos para subir eh Hay puntos ahí si quisiese subir algo ¿Cuánto te puse de R2 para realizar un golpe furioso más potente Y con un área de efecto mucho mayor? Uf Esto es la furia eh Ah no tengo un punto Vale no tengo un punto suficiente para subir la furia Quiero mejorar la furia al máximo Así que aguantaremos Bueno pues de regreso a Midgar Si nada me lo impide Venga pero acelera Es la primera vez que las oigo Cuando conocimos a Brock Su animal me advirtió de que había algo que se escondía en los árboles Por eso no quería pasar ¿Te hablo? Bueno Yo podía sentir lo que sentía el animal Lo que tenía Hmm Avísame Si vuelve a ocurrir ¿De acuerdo? Lo prometo Vale Vale Bueno al final Atreus es hijo de un dios ¿no? Si Si La madre que sepamos no es diosa Pero Pero Kratos si Kratos si es dios O al menos ha sido dios No se si es normal que Que Atreus pueda tener estas habilidades Bueno lo que está claro es que no es un mortal común Atreus Tenemos la luz A mi cara Hay un montón de reinos ¿eh? No se si en este juego basan más reinos La verdad Reino disponible Alphine Tayotunheim Que no Vanaheim Que tampoco Muspelheim Falta la runa Bueno en estos dice que Odin ha impedido el acceso al reino De Muspelheim no dice que Y de Nifelheim tampoco ¿eh? Asgard Uh Svartalfheim Vale Ahí están todos los reinos ¿no? Eh Vale Ah que Midgar es el centro Que raro es pensar que todos los reinos existen en el mismo espacio Uno sobre otro Es como si esta sala nos hiciera viajar sin movernos Algo así Volvamos Volvamos Estar a la bruja por aquí Estará la bruja por aquí Eso no da martillo Brock Brock Hemos vuelto de otro reino Y de ver a tu hermano Bueno no en ese orden Dejaste que ese tontaina cogiera tu hacha ¿Mhm? Sabes que ha perdido su talento ¿verdad? Un buen día cogí y me fui Ah Intentaba arrastrarme junto a él Se ha cargado a nuestra chica Al contrario Incluso un cerdo ciego caga una trufa de vez en cuando Pero sabes lo que de verdad cuenta La consistencia Y eso es algo que a mi me sobra a puñados ¿Te lo has puesto otra mejora o que? ¿Qué has hecho? Mejorarla Marca de los enanos Bien Cuando se te quite esa cara de asombro Tengo un favor que pedirte Vale lo primero ¿Qué has hecho? Eso es lo primero ¿Qué es eso de marcar a los enanos? ¿Dónde puedo ver eso? No sé No, no, no Es que no sé dónde puedo ver eso Al mejorarla a lo mejor No, no, no No sé quién lo que ha hecho Puedo fabricar cosas Tengo 13.000 de plata Puedo comprar encantamientos Que no, no voy a hacerlo Y puedo fabricar cosas A ver Braza del desenfensor 30 en defensa Pues esta tiene 36 Esta es mejor Es mejor la que ya tengo Ah bueno, no Perdón, la que ya tengo, digo La que puedo fabricar Pero es que no puedo fabricarla todavía Vale, esto en comparación Me quita fuerza Me sube defensa Esta me sube fuerza Respecto a la que tengo Pues esta Vale, pues voy a Vamos a fabricar esta ¿Cuánto cuesta? 12.800 Toma ya, casi nada Viene duro Viene muy duro 9.600 Sí, cuestan todas Por el estilo A ver, lo único que a mí se me ocurre Es empezar a vender cosas ¿Vale? Vamos a poner esto Equipalo Y vamos a tener que vender cositas Vale Esto lo vamos a vender 2500 lo vamos a vender 1250 lo vamos a vender Vale Esto lo vamos a vender Esto lo vamos a vender Supongo que esto lo puedo comprar Más adelante Pero bueno A ver No, no, no Cuando digo comprar más adelante Me refiero a comprarlo Pues para Para colección, ¿no? De tener todas las armaduras Y tal Pero No me va a ocurrir Bueno, eso me he puesto en 11.000 Me puedo comprar este Bueno, fabricar Fabricar pero me está cobrando el fabricarla No estoy fabricándolo con materiales No es un crafteo Y me quedaría este de aquí Que son 9.600 Vale Y para el mirriado También tenemos cositas También tenemos cositas para el mirriado Y para el pomo del hacha Vale Ya me he quedado sin cositas que vender Espero que sea lo que querías Así que Me tocará vender hallazgos A ver en plan ¿Qué puedo hacer yo con esto? ¿Habrá algún sitio donde puedo ver los coleccionales que llevo, no? Digo yo, eh Digo yo El bestiario El saber ¿No? Las metas Bueno, aquí se puede ver, ¿no? Y no tiene ninguna utilidad No, 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 no No las puedo ver luego aquí De ninguna forma Voy a venderlo todo Vamos a venderlo Es que además aquí me lo está diciendo Véndelos Ya está Todo vendido Vale, con todo vendido Ahora Pancero Vamos a comprar Para placas metálicas Que es lo que me han puesto en todo Ok Eh, para Treus ¿Qué podemos comprarle a Treus? Esto no puedo porque me falta acero Me falta uno de acero, tío No puedo comprar acero No puedo comprar acero, tío Pues Amigo mío Creo que no puedo hacerte nada Porque De estas verdes Que son las comunes Ya tiene Ya tiene una ¿Cuánto cuesta? ¿Cuesta 24.000 armadura para Treus? ¿O qué dices tú? Un poquito fumada eso Vale, luego tenemos aquí esto Que es el pomo de hacha El pomo de hacha Que tengo uno que es bastante equilibrado Que tiene 5 en todo Pero perfectamente podríamos comprar Alguno de estos Que tiene habilidad Tiene una pasiva Y luego a lo mejor con mejoras Se iguala en puntuación A los que tengo Probabilidad alta de obtener Tras lanzar a un enemigo por los aires Una barrera protectora Que evita el daño de los ataques enemigos Probabilidad alta de obtener Un don de fuerza Tras lanzar a un enemigo por los aires Bueno, no es esta creo yo Vamos a comprar este pomo Vamos a comprarlo Equiparlo Y por último Tema talismán A ver Recarga las reutilizaciones De los ataques runicos También tiene un efecto pasivo Que aumenta el poder runico Cuando un ataque runico Está en espera de reutilización Vale, y el talismán Que yo llevo ahora Déjame revisar Que llevo yo ahora El amuleto de Basir Pues me interesa ese Me parece interesante este Vamos a pillarlo Comprado Equipado Y ya Pues a vender Lo que tengamos por ahí Para vender Vale, ahora me aparecen por aquí Las mejoras nuevas Evidentemente Y no voy a poder hacer ninguna Porque no tenemos No tenemos No tenemos No tenemos El Mira, puedo comprar Las que he vendido Vale Vale, una vez fabricadas Las puedes comprar aquí No sé si tiene el mismo precio A ver 1250 Una de estas cuesta 8000 Pues claro Te las dejas más baratas Después de la primera fabricación Las puedes comprar más baratas Eh, no sé ya ni de qué estaba hablando Sí, bueno Podré vender cosas, ¿no? Esto lo puedo vender Encantamientos Por esto no me da mucho Me da polvo encantado Que sirve para hacer algunas mejoras Y para comprar Pero ya está Los talismaneros Los puedo vender parece Parece que no Bueno Yo creo que estamos Yo creo que estamos bien, ¿eh? Y ahora Dame la misión que está Hay un alquimista Andbury Que trabaja junto a las minas de Borndor No sé nada de él Desde hace... No sé Unos cien inviernos Quizá esté muerto Pero a lo mejor lo encuentras Es enano como yo Lleva un vistoso anillo verde Me debe un favor ¿Lo buscarás? Sí, nos coge de camino Ah, ya veo cómo va No eres de los que dan algo por nada, ¿eh? Bien Si encuentras a Andbury Le diré que te haga una mezcla especial Esta piedra de acceso Te llevará a las minas Vale Piedra de acceso a Volunder Pues tenemos ahí un par de... Un par de favores, ¿no? Que hacer Uno a Brock Otro al hermano A Sindri Vale ¿Y esto qué? Hostias Esta no la hice, ¿eh? Las claves de Maspelheim Encontramos 3 de 4 Sin Alphine Pues... Pues esto estaría interesante Parece que Maspelheim es algo completamente secundario El reino de Maspelheim Pero, hombre Si está en el juego, pues... Pues podríamos darle, ¿no? Pues podríamos darle Oye, pues esto Habrá que mirarlo Y lo de esto Y estas dos Me lo puedes enseñar en el mapa Ir al mapa Vale, voy al mapa Pero no me la estás marcando en el mapa Mira, entra en las minas de Volunder Es esa Aquí está la otra Dirígete al almacén de Fafnir Eh... Vale Vale Me gusta Me gusta esto, tío De las misiones secundarias y tal La veremos Supongo que en algún momento la veremos No sé cómo se accede aquí Y aquí supongo que nos pillará de camino, ¿no? De alguna forma No lo sé Supongo Bueno Por ahí están los secundarios, chicos Ya... Iremos viendo No, a lo mejor la secundaria del juego yo por mi cuenta No lo sé Nos dejamos aquí Nos vemos en la próxima Adiós